Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en el jueves de la semana 14, tiempo ordinario, ciclo B. En el libro de Génesis, hoy se nos habla de la historia de José, que culmina con el reencuentro y reconciliación con sus hermanos en el segundo viaje de sus hermanos a Egipto en busca de víveres. José retiene a Benjamín, su hermano menor, con el pretexto de que ha robado un cáliz. Judá, intercediendo por Benjamín, le cuenta un relato que él conocía muy bien, el de su venta por unas monedas. José, entre lágrimas, se da a conocer a sus hermanos, creando una sorpresa indecible y de miedo. Yo soy José, su hermano, al que vendieron a los egipcios. Pero no teman, les ha perdonado. Acérquense a mí. José les da una lección. Para salvación me envió Dios delante de ustedes. Dios llamó al hambre a aquella tierra. Por delante envía a José vendido como esclavo. Los planes de Dios son admirables. Él cumple su promesa mesiánica por caminos sorprendentes. La historia de José nos recuerda la de Jesús, que es vendido por los suyos y llevado a la cruz. Que muere pidiendo a Dios que perdone a sus verdugos. Que parece haber fracasado, pero Dios consigue sus propósitos de salvación a través del mal y del pecado. Aprendamos a perdonar a quien nos ha ofendido, como José a sus hermanos. Pensemos, hubiéramos tenido la grandeza de corazón de José. Facilitamos la rehabilitación de las personas, dándoles confianza a pesar de sus fallos. ¿Sabemos perdonar? En el Evangelio de Mateo 10, 7, 15, Jesús da a sus apóstoles unas consignas para que cumplan su misión, siguiendo su estilo. Ante todo, anunciar el reino de Dios, proyecto salvador de Dios cumplido en Jesús. A las palabras deben seguir los hechos, curar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, echar demonios, etc. Actuar con desinterés económico, no buscando el propio provecho, dando gratis lo que se ha recibido gratis. Esto es la pobreza evangélica, que no se apoya en los medios materiales, sino en la ayuda de Dios y la fuerza de su palabra. Les avisa que en algunos sitios los recibirán y en otros no. Revisemos nuestro modo de actuar según estas consignas misioneras de Jesús. Asumir su espíritu, esa es la clave. El desinterés económico, generosidad de la entrega, Dios nos ha dado gratis, demos gratis. Pablo no quiso vivir a costa de la comunidad, trabajó con sus manos. El obrero merece su salario. Confiemos más en la fuerza de Dios que en nuestras cualidades o medios técnicos. Llevar poco equipaje y trabajar sin cálculos económicos y humanos. No bastan las palabras, mostrar con hechos que la salvación de Dios es integral. No bastan, anunciar a Dios luchar contra el maligno, las dolencias y las injusticias. No dramatizar los fracasos, no desanimarnos ni abandonar la misión. Si no nos escuchan, vamos a otro lugar. Dispuestos a todo, a ser recibidos o rechazados. Sin olvidar que lo que anunciamos no son soluciones técnicas ni políticas, sino el sentido de la vida a los ojos de Dios. Es decir, el reino que inauguró Cristo Jesús. Ánimo, queridos hermanos, o santos, o nada, hasta el cielo no paremos, para estar eternamente con Jesús y María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y necesidades, y permanezca para siempre. Amén. Señor, sirvamos a Dios con alegría y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María.